bienvenidos a robelin tech y hoy te voy a enseñar a cómo instalar el apache open office vas a tener una especie de microsoft office gratis en tu pc la versión más reciente para este año así que vamos a comenzar ahora lo primero que tienes que hacer es ir a tu navegador y entrar al enlace que te dejaré en la descripción del vídeo te lo dejaré en la descripción y en el primer comentario ya en este apartado aquí selecciona la versión del sistema que quieres elegir windows exe idioma español y la versión es la última la más reciente si quiere 32 bits le das ahí pero ya eso no se usa le das aquí descargar la instalación completa te abrirá esto y tendrás que esperar cinco segundos 5 4 3 2 puedes ver que ya se ha quitado automáticamente comenzó a descargarse y esperamos que se descargue entonces caigan todo me equivoqué ahí viene 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 y ya se descargó ya puede cerrar aquí puedes ver el instalador ahora procedemos a instalarlo dándole clic se le da así aquí se le da a siguiente ahí es donde se va a instalar le damos a descomprimir y ahora aparecerá el asistente de instalación vamos a ver la siguiente de nuevo aquí escribe el número de usuario lo que tú quieras se me puso eso automáticamente lo dejaré así aquí se selecciona para quienes si es cualquiera que utilice este equipo para todos los usuarios o sólo para mí lo dejaré así típica personalizado es para la mayoría del usuario normal crear enlace de inicio de escritorio o sea un atajo y le damos ahí ya esperamos a que se instale ahora mientras se instala aprovecha y suscríbete al canal terminaste sigamos ahí se ha instalado ya rapidísimo vamos a darle a finalizar ya que está el programa así que borraré todo esto ya ya no lo necesito ya una vez instalado podemos abrirlo ya paso bienvenido segundo nombre de usuario le daremos a siguiente ahí ponemos el nombre el apellido iniciales y finalizar todo eso rapidísimo pones el nombre poner los apellidos y ahí las iniciales y ahí finalizar y aquí seleccionamos lo que queremos ya si es un documento de texto una hoja de cálculo o sea eso es excel eso es word eso es powerpoint estos son los otros vamos a poner un ejemplo de word hay por el efecto de las herramientas arriba ahí hago el documento por ejemplo voy a guardarlo le dar a guardar seleccionó la carpeta donde quiero que se guarde lo dejaré así en odf necesito que word lo lea tal vez si quieres hacer una tarea word tiene que leerlo y lo guarde hay por eso ya documento guardado sin título si lo mandas a una gente que tenga word también se le abrirá con el microsoft word normal y eso fue todo espero que te haya gustado te haya servido ya tú sabes bye